Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega conmigo Juguetes para niños y a nuestro segmento de prueba de golosinas Hoy traigo algo nuevo de Kinder, esta vez estos muffins, hazlo tú mismo Con estos muffins podemos hacerlo nosotros mismos porque vienen con un relleno y podemos agregarles un tope de chocolate ¡Aquídate! Ok, vamos a probar Estos muffins, gente Miren que delicia Delicioso Perfecto Miren que delicia Miren que delicia Estos muffins están deliciosos Me encantaría probar más Cosas de Kinder No olviden recomendarme sus golosinas favoritas Ni darle un like a este video O en el resto de nuestros videos Y si aún no se han suscrito A Juega Conmigo, suscríbanse ahora Adiós